Yo fui a una tienda a comprar caramelos Y me dijo la vieja que regresara luego Me encargó camarones con muy poco dinero Mientras me decidía Camarón, caramelo, camarón, caramelo, caramelo, camarón Y escuchen lo que pasó al ratito ¡Arriba los mandilones! Cuando llegué a la casa me preguntó la vieja ¿Dónde quedó el mandado? Se te olvidó en la tienda Y yo le contesté que no me decidía Camarones, caramelos y se me hizo un trabalenguas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Al fin los camarones llegaron a la casa También los caramelos a mi vieja le tocaba Y entonces discutimos a ver quién se los ganaba Y afuera los vecinos así nos escuchaban Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Y abusados, abusados Abajo las mujeres bravas Y arriba los mandilones viejos 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 ¡Suscríbete al canal!